de gobernación para poder aspirar. ¿Cómo está la ley en eso? El estatuto de Morena. Está acorde a la Constitución. ¿Y qué dice la Constitución? Un año antes de la elección. ¿Un año antes? Eso. Un año antes, la elección va a ser en junio. O sea que en junio del 23. Seis meses, por lo tanto. ¿Seis meses? Seis meses. Ah, seis meses. Entonces, en diciembre. Y aprovechando la presencia del secretario de Gobernación, ¿se sumaría a esta intención o a esta propuesta de debatir con Claudia Sheinbaum y el canciller e incluso Ricardo Monreal para dejar ver sus propuestas frente a la militancia morena, secretario? ¿Pero aceptaría sumarse a este debate? Sí, claro. Dice que sí, ¿no? Bueno, ya está, pero ya no toquen esos temas aquí.